Muy buenas noches a todos, muy buenas noches familia Jugenia, Dami, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy feliz de estar acá de gala y en este escenario magnífico que estamos disfrutando. Bueno, trajimos parte de Casa de Gobierno aquí al estudio porque vamos a estar reviviendo lo que fue este ciclo de conciertos que se vienen desarrollando desde los primeros días del mes de diciembre en Casa de Gobierno. Plaza España y el patio de la Magnolia se como los dos escenarios principales en esta reapertura a la provincia de Jujuy, al jujeño, al turista que nos visita de recuperar nuevos espacios dentro de nuestra ciudad. Y tenemos que agradecer al gobierno de la provincia, a los ministerios, a la parte técnica que puso en marcha todo este despliegue y obviamente a ustedes que nos están mirando del otro lado, las familias jujeñas que tanta magia y color pusieron estas noches. Y antes de que se me enojen, obviamente también agradecer a los artistas que sin ellos, obviamente más allá de todo el despliegue técnico que se hizo en cuanto a la puesta de luces, al juego de luces en Casa de Gobierno, al sonido, la magia del color y también el afecto que recibió cada uno de los jujeños, cada una de las jujeñas fue por parte de los artistas que también dieron su cuota de aliento para que esto salga adelante. Y también te cuento Santi que estamos saliendo en directo en los principales canales de la provincia y obviamente por las redes del gobierno, por YouTube, por Facebook y todas las otras. Exactamente, estamos reviviendo lo que fue este ciclo de conciertos, ya llegando al cierre de este 2021. Para quienes todavía no pudieron participar, no pudieron llegarse a Casa de Gobierno, les cuento que tienen la posibilidad de ir mañana, mañana 29 de diciembre, en este especial fin de año porque vamos a estar compartiendo muchísimos grupos, va a estar Luciana Araya, va a estar la banda de música del Regimiento 20, va a estar Norma de América, va a estar el grupo Tupac 7 también y se va a presentar el espectáculo íntimo, este espectáculo que he marcado en los 120 años del Teatro Mitre que estuvo recorriendo diferentes localidades de nuestra provincia, va a estar brindando su show mañana en Casa de Gobierno. Así que los que no pudieron ir, mañana tienen la posibilidad de ir a esta iniciativa, a esta gala, en este cierre de año. Y como si esto fuese poco, te cuento que en enero vamos a seguir con este ciclo de conciertos en Casa de Gobierno, así todas las familias jujeñas podemos disfrutar de estas noches mágicas en Jujuy. Te cuento que arrancamos el miércoles 8 de diciembre con este show de espectáculos y empezamos con la orquesta jujeña a cargo del profesor Gustavo Funes en la Plaza España, después tuvimos a la Jazz Band Juan José Funes en el patio de las Magnolias, también el sábado 11 el maestro Daniel Vedia y su conjunto de tango, acompañó también en danza el ballet Tango Argento y en el cierre se invitó una milonga abierta al público en Plaza España. Vamos a ver las imágenes para recordar cómo fue este ciclo de conciertos. ¡Gracias! 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 en Casa de Gobierno, obviamente con el detalle que les contábamos antes de ver las imágenes y la verdad que el tango en Plaza España se mostró de manera impresionante, pero en el interior de Casa de Gobierno también hubo actividades, obviamente con la presencia del gobernador de la provincia, Gerardo Morales, acompañado por algunos funcionarios obviamente que se dieron cita en estas primeras dos jornadas. Así es, en el hall de Casa de Gobierno hubo exposiciones de pintura, fotografía, artes plásticas, estuvo fabuloso. ¿Cómo nace la idea de volver a reabrir las puertas de Casa de Gobierno para los jujeños, para las jujeñas? Vamos a compartir declaraciones del secretario general de la Gobernación, el contador Freddy Morales, quien brindó detalles de cómo surge la idea y obviamente cómo inicia esta iniciativa. Mirá, bueno, varias cosas. La primera que es un tema emblemático para nosotros porque si ustedes se recuerdan lo que era Plaza España, Plaza Belgrano, era la Plaza de las Tomas, la Plaza de las Carpas, la Plaza de la Violencia. A partir del gobierno, bueno, de Gerardo, de este gobernador, es que empezamos a trabajar en un montón de temas. Uno es esto, digamos, es intentar darle a Jujuy un lugar que sea digno de ser vivido, una ciudad que sea digna de ser vivida. Y, bueno, y abrir, abrir Casa de Gobierno, abrir el paseo, incorporar esto junto con el Cabildo, que estamos haciendo una obra más que importante en el Cabildo, e incorporar todo esto a lo que es el paseo Sarmiento, de lo que es Gorriti, que desemboca en lo que es el Parque Lineal, ¿no? Eso, digamos, devolverle a la gente y que dé gusto vivirla, digamos, es para la gente, porque esto sin gente no tiene sentido. Escuchábamos las palabras del contador público nacional, Freddy Morales, justamente de dar a Jujuy este espacio para que todos lo podamos disfrutar, este Jujuy para ser vivido y justamente con todas las familias y darle color a estas noches mágicas de diciembre. Recordemos que la Plaza España estuvo cerrada desde el 2012 y con este gobierno se abrió, se abrió las puertas, se llenó de luces y color. Ya repasamos lo que sucedía en las primeras jornadas en este ciclo de conciertos. Vamos a seguir el paso durante el mes de diciembre, nos vamos a ir al viernes 17 y al sábado 18. Ya de a poquito nos vamos metiendo en lo que es el folclore y en este caso para compartir con todos ustedes lo que fue la noche de Micaela Chauque, lo que fue la noche del grupo Pachaguaguas, lo que fue la noche de Norma de América y también de Angélica Simón. Compartimos las imágenes. Micaela Chauque 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 Micaela Chau 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 Casi un año de experiencia, por lo tanto podemos decir que la vacuna es segura. Me parece que tenemos una herramienta que es altamente eficaz, que las personas que están con dos dosis son las que menos se hospitalizan. Lo importante, lo trascendente que tiene es que es la herramienta más barata y más importante para evitar que aparezca esta infección. Convenzo a mis amigos, convenzo a mi abuelo que todos estén vacunados y que cumplamos las medidas que hay que seguir cumpliendo, nos podemos reunir sin mayores inconvenientes. La única forma que en algún momento nosotros podamos vencer esta enfermedad, este virus, es unidos y cuidándonos. ¿Ya tenés tu pase sanitario? Completa tu esquema de vacunación COVID-19 y obtenelo. Deberás presentarlo para ingresar a espacios y eventos de concurrencia masiva Cuando te lo soliciten, podés mostrar el cartón que te entregan luego de la vacunación o el archivo digital a través de las aplicaciones Cuidar o Mi Argentina. También podés descargarlo desde la página web del COE. Recordá que todas las vacunas son seguras y gratuitas y que podés vacunarte en todo el territorio provincial sin necesidad de solicitar turno. Contar con dos o más dosis aplicadas permite el desarrollo de anticuerpos y reduce el riesgo de muerte. La decisión de vacunarse es individual y voluntaria. Pero mientras más jujeños asumamos esta responsabilidad, podremos seguir haciéndole frente a la pandemia juntos. Gobierno de Jujuy. Unidos, responsables y solidarios. Una vez más llegaron las fiestas y todos estamos felices de estar juntos de nuevo y en familia. La pandemia nos enseñó a valorar lo que teníamos y no nos dábamos cuenta. Nos enseñó a estar unidos como pueblo. Es tiempo de reflexionar sobre lo que hicimos este año y lo que elegimos para nuestro futuro. Con esperanza, amor, unidos y en paz, seguiremos poniendo de pie a nuestro amado Jujuy. Es tiempo sobre todo de soñar en lo que haremos el año que viene porque nuestros sueños son la energía que nos moviliza. Felices fiestas a toda la familia Jujena. Y veíamos la concurrencia de la gente. Impresionante. Suferó ampliamente las expectativas de este ciclo de conciertos. No esperábamos tanta cantidad de gente. Que disfruten de estas noches mágicas. Obviamente uno de los ministerios involucrados en la creación y en el desarrollo de este ciclo de conciertos es el Ministerio de Cultura y Turismo a través de la Secretaría de Cultura. La puesta en escena, los artistas que estuvieron en cada una de las jornadas y que van a seguir estando mañana 29 y también durante el mes de enero. Pero ya vamos a estar repasando un poco qué es lo que vamos a tener en enero. Pero haciendo referencia a lo que sucedía en estas jornadas, vamos a compartir nosotros ahora declaraciones del Secretario de Cultura de la provincia, el profesor Luis Medina Sar. Secretario de Cultura, Luis Medina Sar. Bueno, concretando este especial Navidad o en este día tan especial. Sí, la verdad que sí. Bueno, lo suspendimos el 23 por la lluvia. Hoy lo pudimos concretar. La verdad que una noche fantástica. Hemos tenido de magia la Casa de Gobierno, que era lo que se buscaba. La verdad que la cantidad de gente que hay, la recepción de la gente, nos han parado para felicitarnos, para pedirnos de que esto siga, que se pueda reencontrar la familia acá, que esté la grilla de artistas que va a haber hoy hasta las 12 de la noche. Y también la respuesta que hemos tenido con el tema de las tarjetas, si bien estaba previsto para Navidad, pero hemos pedido que dejen su deseo el fin de año. La gente entusiasmada, dejando ese buen augurio para el 2022. Bueno, la verdad que, mira, estamos transitando recién la primera hora y media de esto. Esto va hasta las 12 de la noche. Una gran afluencia de gente, una gran convocatoria, sacando su foto en todos lados. Los personajes también recorriendo la plaza. Más de 50 artistas en escena, con toda la ornamentación, que también la vamos a dejar. Calculamos hasta el 29. Y esperarlos el 29 en el especial de fin de año, donde no solamente va a haber espectáculos en la Plaza España, sino vamos a cerrar con el espectáculo de íntimo en la esplanada de Casa de Gobierno. Y, obviamente, siguen los ciclos para todo enero, donde vamos a recibir en cada fin de semana a distintos artistas de cada una de las regiones. Bueno, una mezcla, sin lugar a dudas, de la parte cultural y la reapertura de espacios públicos en nuestra provincia y que la gente pueda aprovechar y ser parte de ellos. Sí, la verdad que sí. Agradecerle, digamos, a la Secretaría General de la Gobernación, a todo el equipo del Ministerio de Cultura y Turismo, a la Secretaría de Energía, que también tiene mucho que ver en esto, a todo el equipo que hemos sido convocados, digamos, para que esto pueda salir. Nosotros nos hemos encargado de la parte artística, hoy en este especial del 23. Pero la verdad que ver a la gente disfrutar y que estén, se quedan. Si vos vas hoy por la Plaza de España en este momento, tenés gente que está sentada, compartiendo, escuchando en familia. Así que eso está muy bueno, que podamos abrir la Casa de Gobierno y este espacio y que la hagan suya, como dijo el señor Gobernador. Para los que recién sintonizan, estamos en el ciclo de conciertos de Casa de Gobierno. Estamos saliendo en directo en los principales canales de la provincia y también en las redes del Gobierno, en Facebook y YouTube. Te cuento que empezamos este ciclo en diciembre y continuará en enero. Exactamente, Dami. Ya vamos a estar en detalles de cuál va a ser la cartelera, que por ahí tengamos para el mes de enero. Ya vamos a llegar también a compartir lo que tenemos nosotros aquí en Escenografía, porque esto fue parte del especial de Navidad que tuvimos el pasado 26 de diciembre. Pero nos vamos a ir un poquito más atrás, un par de días más atrás, hasta llegar al domingo 19 y vamos a compartir con todos ustedes lo que sucedía. En Plaza España, con el grupo Tranquilamente, vivimos un poquito de rock y también en el patio de las Magnolias, en el interior de Casa de Gobierno, un poco de jazz con Giovanna Giacoppo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Impresionante, espectacular lo que vivimos el domingo 19 con Tranquilamente, con Giovanna Giacoppo y llegó el momento de hasta ahora, y solamente hasta ahora, de revivir la última acción que se desarrolló en Casa de Gobierno. No estamos hablando de este especial de Navidad, Dami, que debía realizarse el 23 por cuestiones climáticas, se pasó para el 26. Después de Navidad, claramente acá tenemos algunos personajes de esta noche magnífica. Para este especial, para compartir con ustedes y obviamente para invitarlos a lo que va a suceder mañana. ¿El Grinch? ¿Qué pasó? ¿El Grinch comió mucho? Comió mucho en las fiestas el Grinch. ¿Qué jornada que tuvo el Grinch el día 26, eh? Sí, pero no la pudo arruinar a la Navidad, ¿eh? Se portó bien. Se portó bien. ¡Qué bueno! Dentro de todo se portó bien. Ahí estaba el Grinch, los payasos obviamente que también acompañaron a todos los jujeños, a todas las jujeñas, los soldaditos, habían hadas, ¿qué más? La Bella y la Bestia. Estaban todos, ¿eh? Y los lugares para sacarse fotos. Exacto. El Grinch se quiere llevar los regalos, cuidado. No, 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 por Dios. Te tenés que portar bien porque todavía queda. Yo le quiero preguntar, yo le quiero preguntar al Grinch si va a llevar más Grinches mañana a 29. ¿Va a llevar más? Porque si no, se va a quedar corto, ¿eh? Todo el mundo quería foto con el Grinch. Eso no me lo olvido, iban de un lado para el otro buscando el Grinch. Yo también quiero una foto con el Grinch, así que ya... ¿Quieres una foto con el Grinch? Bueno, tengo seguridad de la cámara, no, mirá. Te saco la foto con el Grinch. Ahí, mirá, estamos los dos panzones, así que quedamos re bien. Ahí va, los dos panzones y quedamos re bien. Ahí está, la foto con el Grinch, entonces ya la tiene Dami. Y nosotros, Dami, aprovecho y vamos a compartir la primera parte de lo que vivimos el 26. Vamos a compartir lo que sucedía con la Orquesta Sinfónica de Jujuy, con la banda de música Tacita de Plata de la Policía de la Provincia, el grupo Copleros también, Micaela Chauque. Y obviamente lo que sucedía en los alrededores, en la familia, compartiendo en Playa España con todos los personajes. ¡Gracias! 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 Te va diciendo el olvido que son distintos los rumbos Y yo me quedo llorando al pie de los sueños truncos Al pie de los sueños truncos te dejo mi copla triste Como una estrella dolida que donde vayas te sigue Una lamita encendida me guardo por si regresas Y un corazón que te espera a ti por siempre recuerdas Por desocar los recuerdos toditos vuelven sin querer Promesas muertas lejanas de nuestro ayer De nuestro ayer Si las partidas dejaran el corazón sin heridas Yo no andaría cantando este dolor noche y día Este dolor noche y día me sigue como una sombra Que calla por tus ausencias y con el vino te nombra Como una tremita encendida me guardo por si regresas Y un corazón que te espera a ti por siempre recuerdas Y seguimos disfrutando de lo que se vivió este domingo 26 El último del año en la Casa de Gobierno En el patio de las Magnolias y Plaza España Maravillosa la noche para compartir con toda la familia Con amigos, tantos niñitos que fueron Y disfrutaron de los pintacaritas De sacarse fotos con los personajes que nos visitaron Estuvo magnífico, la verdad Santi fue esplendor Exactamente, una velada realmente impresionante La que se vivió el pasado día 26 Casi 10.000 personas Las que estuvieron formando parte de este evento Entre las que estaban sentadas Disfrutando de los shows musicales Gente que estaba en Plaza España Con los pintacaritas como decíamos Sacándose fotos con los personajes Dentro de Casa de Gobierno Recordemos que también se les entregaron 5.000 tarjetas navideñas De 4 artistas plásticos de nuestra provincia Una que se repartían 2 tarjetas por familia Una quedaba para la familia La otra tenían que escribir un deseo de Navidad De fin de año, obviamente Y esa tarjeta fue depositada en una urna En el árbol de los deseos Que es el árbol de Magnolias Que está dentro de Casa de Gobierno En donde la familia fue impresionante Porque nos quedamos sin tarjetas Impresionante la cantidad de gente Los chicos se quedaron Los personajes quienes estaban repartiendo Las tarjetas a la familia Llegó un momento que se quedaron sin tarjetas De las familias que obviamente querían Después de todo lo que se vivió en este 2021 Obviamente expresar su deseo para el próximo año ¿Qué deseos tenés para el próximo año, Santi? Deseo de que, bueno, en primer lugar De que sigamos cuidándonos todos Yo creo que este es un deseo que vamos a compartir todos De que de a poco la cuestión sanitaria Mejore a nivel mundial, a nivel país Y obviamente a nivel provincial Creo que es el deseo en el que vamos a compartir Todos o la gran mayoría Aparte de que se realicen este tipo de espectáculos Este ciclo de conciertos Está en cada uno de los jujeños Y las jujeñas también De que seamos responsables Y nos sigamos cuidando Así que para poder disfrutar De lo que va a ser mañana 29 Por ejemplo, en este especial de fin de año Y también de toda la programación Que se tiene prevista para el mes de enero Va a depender de esto Mes de enero, todos los fines de semana Atención porque vamos a tener artistas De las diferentes regiones De nuestra provincia De La Quebrada, de La Puna, de Los Valles Y también de Las Yungas Que van a estar llegando a Casa de Gobierno Van a estar llegando a Plaza España Y al Pacto de las Magnolias Para compartir con todos nosotros Y también con los turistas Que ya están llegando a la provincia Y tenemos que agradecer Obviamente al Gobierno de Jujuy Por hacer posible Estas noches mágicas Impresionantes en la provincia También a los ministerios Que participaron A las secretarías A toda la parte técnica De todo el despliegue A los artistas Y sobre todo a ustedes Que están del otro lado Las familias La gente jujeña Que nos acompañó Hizo posible Que podamos hacer esto ¿No? Que esto es realidad Esta magia Que estamos disfrutando Acá en el escenario Y que sigamos compartiendo Este tipo de espacios Hoy es Plaza España Es el patio de las Magnolias Es el paseo Sarmiento Como escuchábamos En las declaraciones Del secretario de la Gobernación Actividades que se suman Dentro del calle Gobierno A este paseo Por calle Sarmiento La plaza Belgrano Que cobra vida también Bien iluminada Las obras que se están haciendo En el Cabildo Las refacciones Restauraciones Mejor dicho Que se están haciendo En cada una de las obras De Lola Mora Alrededor de la Casa de Gobierno La que está En la plaza De Ciudad de Nieva También De a poco Volvemos a recuperar Espacios verdes Volvemos a recuperar Espacios Y volver a compartirlos En familia Pero todavía Antes del cierre Dami A nosotros nos queda La segunda parte De lo que pasaba El día El día 26 De Diciembre Previo a lo que vamos A tener mañana Reiteramos la invitación Dami Para mañana ¿A partir de qué hora Puede ir la gente? A partir de las 19 horas ¿Sí? A partir de las 19 horas Mañana En Plaza España Vamos a estar compartiendo Con más artistas jujeños Lo decíamos En Norma de América Este Va a estar El grupo Tupac 7 Va a estar Luziana Araya Pará, pará, pará Que hay un montón más Le demos una sorpresa Bueno Dejamos ahí Mañana Yo voy a estar ahí Así que los esperamos Y las esperamos A todos Para que participemos Y sigamos disfrutando De este ciclo de conciertos Ya en el último del año Así es Muchas gracias a todos Por estar con nosotros Disfrutando de este espacio único Muy bien Y después Obviamente Durante todo el mes de enero Los fines de semana Con las actividades Nos queda la segunda parte De lo que sucedía El día 26 Y con esto Nos vamos a pedir Que tengan Un excelente comienzo De año Para todas Las familias jujeñas Dame Buen comienzo de este año Los mejores deseos Para todos Y con esto Está tirado ¿Qué va a hacer? ¿Vale? 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 ¡Qué bonito! ¡Me gustan los bailarines! Debo caer, te quiero mirar con todo el corazón Se me pongo a pensar en ti y no puedo olvidar Debo caer, te quiero mirar con todo el corazón Se me pongo a pensar en ti y no puedo olvidar Corras felices que gustó ayer Tu amor sentí, que de rodillas yo te pedí No me olvides tanto a morir De tus labios y te entregué todo mi corazón Corras felices de nuestro ayer Te curabas cuando murí Y de rodillas yo te pedí No me olvides tanto a morir De tus labios y te entregué todo mi corazón No te puedo olvidar No te puedo olvidar Te llevo en mi corazón No te puedo olvidar Te llevo en mi corazón No te puedo olvidar Te llevo en mi corazón ¡Qué bonito la cazadora! ¡Chau! 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 Para todas las amores, horas felices que no suelen No me olvides hasta morir 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 No me olvides hasta morir